Hola chicos, hola chicos, hola chicos, aquí les traigo este vídeo que quedó pendiente el cual ya conseguí la nueva skin de la incubadora y me decidí por el lobo de batalla señores por el lobo de batalla porque o sea me gusta el colorcito que tiene el color dorado esa flamita que le sale del hombro, por eso me gusta, me gusta porque tiene el pantalón con más diseño, más cosas en cambio el lobo alfa solo tiene la parte de arriba, no la parte de abajo y aquí reclamamos el objeto raro, dice, así que lo vamos a equipar ya lo vamos a equipar, ahí está para que lo vean, miren esa flamita que sale del hombro ahí lo equipamos y vamos a ver si jugamos una partida, no sé si en clasificatoria, clásico o ráfaga todavía no sé, vamos, vamos, vamos por ráfaga ya vamos a hacer esta partida en modo ráfaga para que para que no demoremos mucho, así que aquí estamos, vamos a caer aquí en Vimasakti vamos a caer aquí en Vimasakti a ver cuántos nos esperan, cuántos vienen, deja ver, uy, vienen como 2, 4, 11, uy, 10 son como 500, son como 500 y viene uno conmigo, viene uno conmigo vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos vamos a tratar de caer por acá, coger el arma rapidito y eliminarlo porque si me eliminan así de golpe, te juro que me daría una rabia, un coraje vamos, vamos, a ver, toma, 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 uy, ¿cómo estamos? con escopete, yo con escopeta soy malísimo yo con escopeta soy malísimo aquí está nuestra primera kill seguimos looteando, a ver, botiquín cambiamos la AK por la SCAR, balas AR, balas escopetas, ya qué hago, qué hago, ya me puse tan nervioso por la primera kill a ver, déjame ver, déjame ver, qué más no tenemos ni mochila, no tenemos ni mochila o sea, se supone que el modo ráfaga te viene mochila por 3, la grosa y todo eso, no, ¿verdad? uy, un lanza pepa, un lanza pepa un lanza pepa, lo cambiamos por la escopeta, a ver, espérate ya equipamos la bolita, vamos por acá, porque por acá escuché, por acá escuché balacera pero no veo a nadie, no veo a nadie, déjame ver, déjame ver no veo, ha de estar campeando ha de estar campeando, y para campear yo no sirvo, así que aquí vemos a uno vamos a ver si le damos ahí cayó afuera otra, también cayó ahí mismo vamos a ver, uy, y ese sale, qué es que viene a hacer está looteando, pero se quedó ahí para qué se le fue el internet capaz aprovechamos ahí y le lanzamos el papazo ya tenemos dos kills, señores dos kills dos kills aquí en Vimas Acti pero vamos a cambiar el lanza pepa porque ya no tenemos balas, obviamente ya no nos sirve así que vamos a coger la escopetita donde la dejé, donde la dejé, donde la dejé la escopeta, donde, donde está no sé, uy, aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno uy, toma, toma, 20, 20, 29, 9, uy me mata, uy no casito, casito me mata mejor a 49, 48 vidas uy, por suerte, por suerte tenía la estamina y todo eso que me ayuda a recuperar de puntito a puntito pero igual, casi me baja, señores, casi me baja tres kills, tres kills hasta ahora aquí en Vimas Acti vamos a ver, vamos a ver si nos encontramos alguien más por acá primero vamos a buscar la cajita del, tal que eliminamos a ver, ya está y, ¿dónde está? acá, acá, acá está, acá está si no fuera por esa llamita que sale, no la encontraría el chalequito, aunque sea, no tenemos casco si nos cogen, nos revientan, nos revientan el mate rapidito porque no tenemos ningún casco le botamos estas balitas para coger el botiquín que son los más importantes, las curitas las curitas es lo más importante, chicos si es que ustedes no tienen curas y se enfrenta a un enemigo que le quita vida ¿cómo lo van a seguir enfrentando si es que ya no tienen los botiquines? para recuperarse o sea, en silas también hace ayuda pero no mucho porque demora en recargar uy, acá vimos a otra ahí vimos a otra, ahí vimos a otra ahí está otra por ahí vi bajar a alguien por ahí vi bajar a alguien creo que vi bajar a alguien si es que no me falla la vista sí, ahí está, ahí está ahí está, toma, toma uy, uy, toma nos botamos bien, se está bajando el de abajo, me derrobé la kill al de abajo me derrobé el de aquí al de abajo esperemos aquí en la casita del techo verde está vamos a ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos cuando pasan esto yo a veces me pongo nervioso a veces me pongo nervioso porque de verdad que no no sabría qué hacer porque si bajo me coge bajando y sería rápido mi muerte vamos a ver en este momento llevamos cuatro kills cogemos más bolitas uy, se fue corriendo para allá se fue corriendo para allá el ratoncito se fue para allá siete, ocho, dieciséis, ocho asómate, asómate pero deja ver tu cabeza para darte un headshot no me sale no me sale qué hacemos qué hacemos me voy corriendo por acá vámonos por acá vámonos por acá uy, uy, ahí salió ahí salió uy, uy, no, no, no no, no, toma diez diez uy, no, no, me mata no, no me mató qué, qué, qué tiene uy, tenía grosa tenía grosa y por qué y mira a ese que le va pasando por detrás y ni en cuenta a ver chicos vamos por la revancha no miré hasta conseguir una victoria en este modo con la nueva skin de la incubadora así que no miré no miré hasta conseguir una victoria así que vamos a caer ahorita aquí en mil aquí en mil ahorita caen bastante gente uno, dos, tres, cuatro vamos a ver si los eliminamos los cuatro penas más M vamos a ver o nos eliminan pero no me voy hasta conseguir una victoria acá atrás cayó uno acá atrás cayó coge rápido alma coge rápido alma vamos, vamos y voy hasta sin chaleco y sin nada o sea vamos por ellos a ver, toma, toma, toma uy, no, no se lanzó qué, qué, se suicidó no, qué se suicidó uy, no, no no me dejó matarlo dónde está no lo veo no lo veo por allá se están disparando por allá abajo se están disparando uy, ahí va subiendo uno ahí va subiendo uno toma, toma, toma toma, toma uy, ve la primera kill, señores la primera kill la primera kill uy, ahí va el otro luego el otro uy, uy y qué estaban haciendo team pues no yo no los voy a dejar ya voy a ir por ti voy a ir por ti para eliminarte así que vamos a equiparnos bien hasta mientras creo que está ahí atrás el árbol vamos a ver vamos a ver ojalá que no nos asome ahí está la cajita del que matamos ahí subiendo ahora sí nos equipamos con chalequito y vamos con todas así no tengamos cascos igual vamos vamos a buscarlo ¿dónde está? ¿dónde está? pues se ha venido se ha venido el ratoncito por acá vamos a ver uy, ahí regresa uy, ahí regresó bien otra kill ya son dos ya como dije no me voy a ir no me voy a ir hasta ver si gano esta partida porque quiero ganar una partida con la nueva skin de la incubadora iba a decir del traje de la incubadora la nueva skin de la incubadora chicos así que acá hay otro vamos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis toma, 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 toma la veintidós le quitamos toma bien tres kills señor tres, 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 tres vamos bien vamos bien para haber caído King Meal vamos bien porque venían cuatro así que falta uno encontrar por aquí vamos a seguir looteando vamos a seguir looteando a ver que es que mismo que es que mismo encontramos ojalá encontremos una grosa hoy aquí hay una maletita vamos bien bien cogemos la maleta por tres así según este modo te aparece grosa te aparece maleta por tres al instante o sea pero no veo no veo hay armas normales o sea me engañan yo que quiero bajar y coger una grosa y reventar todo esto pero no, no encuentro aquí nos hacemos esta bala por si acaso alguien coge estas balas y después las utilice con nosotros ahí sí me daría rabia porque yo pude haber utilizado ese lanzapapa y que ahí además lo utilice conmigo pues no no se vale no se vale no se vale aquí otra mochila ya ya tengo mochila botequín vamos a coger botequín muchachos porque de verdad que los botequines las curitas son importantes son importantes aquí vamos a ver ya tenemos creo que suficientes balas AR necesito cambiar la MP5 por una MP40 así que vamos a ver la MP5 por la MP4 por acá vi una MP40 por aquí abajo vi una MP40 así que primero cogemos ahí la parecita globo que apareció ya la cogimos ya uy la boca por 3 para el SCAR me está gustando la SCAR un hasteel por 3 otro botequín ya que más esa arma de ello no la sé utilizar la SCAR me está gustando chicos la SCAR me está gustando o sea si es que la tienes bien equipada es buenísima la SCAR bien aquí cambiamos por la MP40 cogemos balitas SMG cogemos botequín chicos hay que equiparnos de botequines hasta donde mínimo unos 6 o 7 botequines para que nos abastezca en toda la partida porque no sabemos a veces nos enfrentamos con enemigos buenos otros malos y otros más o menos así que de que nos quitan vida nos quitan vida y necesitamos las curitas para recuperarnos por eso es que a veces uno pierde las partidas porque se queda sin botequines y de verdad que eso es lo que nos mata a ver vamos a ver por aquí a ver si es que no hay nadie campeando porque siempre hay gente por aquí campeando vamos a revisar les juro que a mi no me gusta estar campeando a mi me gusta estarme moviendo por aquí por allá por aquí por allá por eso es que ven que estoy moviéndome constantemente buscando a la gente por aquí me voy a arriesgar metiendo la casa a ver que mismo aunque sea me quito un poquito la zona pero bueno vamos a ver vamos a ver balitas de R que más mina ya otro botequín balas SMG la balas SMG también por la MP40 que es muy importante ya que la MP40 pega rafagazos pero es que de una ráfaga te quita como 50 balas así que hay que tener bien abastecida la MP40 porque ya me pasó otra partida que no tenía balas o sea pegué dos rafagazos escasito matar al enemigo pero me quedé sin balas y por eso me mató bueno ya estamos como que más o menos equipados tenemos botequines paredes glow ya tenemos astiles por 3 para la SCAR y la MP40 aquí viene uno ahí está uno toma 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 lo matamos estamos buenos estamos buenos ahorita esta partida parece prometedora esta partida parece prometedora chicos así que esperemos esperemos a ver si la podemos ganar porque de verdad que faltan faltan ya faltan 3 nomás o sea 3 conmigo quedan vivos dos quedan vivos dos chicos quedan vivos dos vamos a ver si los matamos vamos a ver si nos matamos para irnos con un Seikilzota vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo matamos o capaz que nos maten a nosotros así que primero vamos a ir paso por paso tranquilos despacio sereno moreno hasta analizar bien la situación y que no nos maten a ver cogemos el cargadorcito por aquí ahí está lo cargamos la SCAR donde están donde están uy ya queda uno ya queda uno donde estarás donde estarás ratón donde estarás no te veo no te veo no te veo no te veo déjame ver que puedo coger por aquí a ver balitas SMG casquito ya que más que más uy otro botiquín ahí hay otra pared déjame coger la pared ojalá lo vea el francazo ya está vámonos vámonos por aquí que la zona se cierra allá arriba por E así que vamos por acá vamos a ver estamos en desventaja chicos porque de verdad que estamos abajo y él tiene altura si es que está arriba él tiene altura obviamente y nos mataría rapidito de una vamos a ver por acá por acá por acá hay que ser sigilosos como el oso así que vamos por acá a ver a ver a ver quiero ganar esta partida chicos les juro que quiero ganar esta partida porque el anterior me quedé me quedé como decimos acá en mi país me quedé con pica me quedé con pica ahí lo vimos ahí lo vimos ahí lo vimos aprovechamos aprovechamos que se fue para allá aprovechamos uy uy ahí viene ahí viene uy uy toma toma 20 29 en total chuta que tiene pared vamos a ocultarnos aquí vamos a cobrarnos rápido para esto sirven los botiquines chicos nos quitó vida pero ahí viene uy tiene pared de nuevo toma toma vamos a intentarle destruir esa pared uy ahí está ahí está otra pared vamos por ahí vamos por ahí otra pared ¿cuántas paredes tiene? vamos vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí tomo bien bien la ganamos uy la ganamos chicos la ganamos bien chicos bien bien quería tener una victoria con este traje así que lo hemos cumplido chicos así que ya saben he ganado con el traje de lobo de batalla así que ya saben chicos dejen su like o comparten el video y si eres nuevo suscríbete papu suscríbete chao chao chau 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 Gracias por ver el video.